Bien, son las 7 de la mañana con 4 minutos, seguimos con más temas importantes aquí en la revista El Día de Bolivisión. Tal como lo habían anunciado los maestros urbanos de Santa Cruz, marcharon hasta la plaza principal la tarde de este jueves. Esto para que sus demandas sean escuchadas. Masiva marcha de los maestros en señal de protesta que partieron desde el CEDUCA hasta la plaza 24 de septiembre. Queremos mayor presupuesto para la implementación del bachillerato técnico, para la implementación de la formación vocacional y para el reconocimiento de las licenciaturas que han hecho los maestros. Queremos que la administración educativa de una vez por todas ya no se dedique a hacer burocracia ni atropello a los maestros. Se dedique a acompañar y apoyar estos cambios fundamentales que estamos pidiendo los maestros. Si durante el mes de diciembre y la primera quincena de enero no hay respuesta, la movilización será diaria y será contundente. Porque hoy hemos demostrado que el magisterio no le tiene miedo a los descuentos y no le tiene miedo a las amenazas. Peligra el inicio de clases del año 2017 si las autoridades no escuchan nuestras demandas. Manifestaron así los maestros. Mire, no es una amenaza porque no queremos pasar clases o porque no queremos aportar a la calidad educativa. Los maestros le hemos puesto la camiseta a esta ley y tal vez a las otras también. Es momento de que entienda el gobierno de que tienen que escuchar a los profesores, de que tienen que escuchar nuestras demandas. Y si no nos escuchan, lamentablemente vamos a tener que recurrir a esas instancias extremas que no es para perjudicar. Porque aquí el verdadero verdugo de la educación no somos los maestros, son la administración educativa que nos está entendiendo. Lo primero es que el magisterio se ha levantado de su letargo. Está despertando. Los maestros estamos hoy organizados y unidos. Y de aquí en adelante, si no nos escuchan, esto va a ser lo que va a tener el ministro de Educación. Esto va a ser lo que va a tener la departamental y con mayor contundencia. Es que ahora es momento entonces de empezar a escuchar al maestro y de no improvisar en la aplicación de la ley. ¿Peligra el inicio de clases del 2017? Sí, peligra. Ellos van a depender de ellos. Si es que ellos aceptan dialogar con nosotros, nosotros también estamos dispuestos a dialogar con ellos. Los profesores realizaron personificaciones de autoridades, demostración a su falta de trabajo y compromiso en cuanto a la educación se refiere. Muy bien, le damos la bienvenida al secretario ejecutivo de Maestros Urbanos de Santa Cruz, el profesor Saúl Azcárraga, a quien le damos la bienvenida y lo saludamos. Y le preguntamos precisamente, ¿cómo se evalúa esta marcha, estas movilizaciones, pese a los descuentos anunciados? Muy buenos días, gracias por la invitación. El magisterio demostró que esta movilización no es de dirigentes ni tampoco es inventada. Más allá de los amedrentamientos, más allá de los posibles descuentos, más allá de los procesos a los dirigentes, el magisterio salió. Y estamos hablando de más de 2.000 personas que se han movilizado, por lo tanto, el gobierno hoy tiene que escuchar. La calidad educativa no se puede quedar en papeles, no se puede quedar en discursos. Son 10 años de gobierno de los tres niveles del Estado, son 6 años de implementación de la ley educativa y nunca llegaron a las aulas, nunca llegaron a las escuelas. No hay el bachillerato técnico, no hay la formación vocacional, no hay reconocimiento, ni siquiera de 20, 30 bolivianos para los maestros a la recarga de trabajo que no tiene que ver con la calidad educativa, que no tiene que ver con lo que manda la Constitución y que el propio maestro ha realizado licenciaturas en el sistema universitario, ha realizado licenciaturas en las escuelas superiores emanadas del Ministerio de Educación y lamentablemente no se ha demostrado la voluntad del gobierno para invertir en el reconocimiento económico de los maestros, no se ha demostrado la voluntad de los tres niveles de gobierno para equipar las unidades educativas en arte, en danza, en deporte, en ciencia y en tecnología. Antes, hace 10, 20 años atrás, se tenía por lo menos los laboratorios de matemática, física y química, hoy ni siquiera eso hay. Profesor, la próxima semana ustedes tendrán un consejo consultivo, esto para analizar diversos temas, diversos puntos, los cuales son sus demandas. ¿Qué temas se van a analizar? Y si no se llegan a escuchar y no son respondidos por el gobierno, ¿qué medidas van a tomar? Nosotros la próxima semana estamos realizando un consejo consultivo donde cada representante de la unidad educativa va a traer las propuestas de qué hacer. Tenemos este mes de noviembre y parte de diciembre para empezar a elaborar ese encuentro entre los tres niveles de gobierno y lo que estamos pidiendo nosotros es que se elabore un plan, un plan serio con voluntad política, voluntad económica, voluntad administrativa, para que se asuma los mandatos constitucionales y para que se supere la crisis estructural de la educación porque resulta que los padres de familia con verlo a sus hijos que estén pasando clases durante medio día pareciera que todo está normal. Si hoy tenemos consumo de drogas, si hoy tenemos pandillas, si hoy tenemos inseguridad ciudadana, si hoy tenemos crisis en la justicia, es porque no se invierte en desarrollo humano. No hay voluntad política con decirles que el gobernador, el presidente y el alcalde nunca se han reunido a hablar del tema educativo. ¿Hay crisis educativa? Hay crisis educativa, miren, la crisis solo se ve cuando los estudiantes reprueban cuando ingresan a la universidad. La crisis se ve cuando ya a los adolescentes no les interesa estudiar por su propia cuenta y no es culpa de ellos, sino que el sistema comunicacional, los videojuegos, le han cambiado el rol a la educación. Hoy los padres de familia y los propios profesores, la propia educación, está postergada en el liderazgo de formar la personalidad, en el liderazgo de formar los hábitos y las buenas costumbres, porque las redes sociales, los videojuegos, están tomando hegemonía y ellos son los que definen hoy el estilo educativo. ¿Y eso quién los controla? No los controlan los estudiantes, no los controlan los niños, son los adultos. Profesor, ¿está en riesgo el inicio de clase 2017? Con seguridad, si no hay avance en el diálogo de manera procesual, nosotros tenemos propuestas. ¿Han dado plazos? Y queremos hacerle conocer a las autoridades en todos los escenarios. Si para el año, en la primera quincena de enero, no hay avance en esto, la responsabilidad del inicio de clases será del gobierno, porque no nos van a decir para el año que apenas se están iniciando las clases, pues no podemos hacer movilización, como hoy nos dicen, están finalizando las clases. La crisis de la educación, el hecho de que en primaria no haya formación vocacional, el hecho de que en secundaria no haya formación del bachillerato técnico, el hecho de que no haya la aplicación de los proyectos socioproductivos en coordinación con los tres niveles de gobierno, eso es más fuerte y es más duro. Y los profesores no queremos ser responsables para que no nos digan el día de mañana, ustedes no hicieron nada, ustedes no advirtieron, ustedes no proponieron, ustedes no se movilizaron. Por eso es que si para los primeros días de febrero no hay avance, ni con el diálogo, ni con las propuestas, el magisterio lo que hizo el día de ayer volverá a ser una y las veces que sean necesarias y vamos a tener que obligarlo al gobierno a través de la población. La población tiene que empoderarse y salir a defender la educación fiscal y de convenio. Y con sus maestros lo obligaremos a que se sienten a discutir, lo obligaremos a que destinen mayor presupuesto, lo obligaremos a que la burocracia en la administración educativa se convierta en un elemento que apoye y oriente y no que descalifique y nos haga perder el tiempo como hoy se hace. Profesor Azcárraga, otro de los temas también, ¿cuál es la posición por parte del Magisterio Urbano en Santa Cruz sobre los cambios que se quieren hacer dentro del himno cruceño? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? Nosotros, mire, institucionalmente, tanto las instituciones educativas, las instituciones culturales y nosotros como maestros, como federación departamental, ese tema no está en debate, no se lo ha presentado, por lo tanto se respetan los símbolos cruceños, no está en discusión el cambio de la letra ni de ningún otro contenido del himno cruceño. Lo que se ha hecho, yo no sé si es una aventura para desviar la atención de la opinión pública. Un video que circunda en las redes sociales donde se ven estudiantes de una unidad educativa de Concepción ya cantando estos cambios. Sí, y es irresponsable eso, y tenemos información que es una escuela de formación que se está realizando eso. Creemos que este hecho que ha sucedido nos tiene que servir. Si algún día se va a plantear el debate o se va a iniciar este tipo de discusión, tiene que hacerse desde las instancias que corresponden. ¿En Santa Cruz existe alguna orden a los profesores de música quienes serían los responsables de dar estos cambios o no? Esto correspondería, por ejemplo, a la institucionalidad de la gobernación, la institucionalidad del gobierno municipal y la dirección departamental, y de esas instancias no lo hay. Nosotros a nivel de magisterio, tanto en provincia como en ciudad capital, no estaba en agenda, no estará en agenda, y es un tema que corresponde a otro nivel de decisiones. Y por lo tanto, lo que se ha hecho ha sido una medida irresponsable, una medida inconsulta, y por lo tanto nosotros no le damos ninguna credibilidad, no está en debate, nosotros ratificamos en su integridad el himno cruceño, respetamos y valoramos y seguiremos en esa línea. Agradecemos las palabras del secretario ejecutivo de Maestros Urbanos de Santa Cruz, el profesor Saúl Asgar a Cárraga. Gracias, profesor, por su presencia.